Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Totalmente, hasta ahora el 100% de todo lo que se ve ahí entre el cementerio San Cayetano y el barrio San Cayetano es todo hecho por la gente. La gente es la que está empujando, la que está colaborando, la que está aportando su tapita, su cartón, su llave de bronce, su amor, su paciencia, a veces las donaciones, así que estamos felices porque este es un evento que salió espectacular. Yo la verdad que no sabía que Franco Model podía organizar semejante espectáculo y la gente acompañó. Estamos felices, creo que con esto completamos lo que hacía falta para cargar la última viga que necesitamos en la obra y después bueno, vendrá algún evento, haremos para cargar la loza. Proceso solidario en la Peña Martín Fierro con el Cuarteto Trimaral, todo eso para el 13, 14 de septiembre. Así que estamos felices porque la gente colabora, se divierte y a su vez nosotros construimos la obra, así que estamos muy felices. Bueno, se habla del aporte de la gente pero no se ha escuchado mucho sobre aportes que vengan por parte de algún sector del Estado. Sí, hay un compromiso, hay una firma, pero ya pasó más de un año. Seguiremos esperando. Nosotros no dependemos del Estado Ciudad Limpia. Es un modelo de gestión solidaria desde la ciudadanía. Si nos ayudan bien y si no, nosotros seguimos adelante porque tratamos de representar a la gente, ¿no? La gente que quiere progresar, la gente que quiere hacer las cosas. No estamos pensando en qué nos da el Estado a nosotros. Estamos pensando siempre qué podemos hacer nosotros para ayudar al Estado. Si se engancha bien y si no, nosotros es nuestro aporte. Así que gracias a Dios la gente entendió. Estamos limpiando los pueblos, las ciudades de tapitas, de papel, de cartón. Estamos convirtiendo todo eso que para mucho era basura, lo estamos convirtiendo en ladrillo, en cemento, en hierro. Así que muy agradecido por la interpretación de la gente. Este es un proyecto ecológico y solidario. Así que a todos mil gracias. Franco, se estaba llorando. Es raro ver a un diseñador de moda, quizás en un evento así, del que está acostumbrado a participar siempre y por ahí una lágrima que se le caiga, ¿no? De eso hablamos nosotros permanentemente, del cualquerismo. Cualquiera puede resolver un problema del otro. Solo tiene que tener ganas, pasión y como lo hizo Franco hoy, con mucho, mucho amor. Pero él aglomeró a toda esta gente, a los modelos, gente que vino de lejísimos, de 500, 300, 400 kilómetros para participar. Eso implica que es el cualquerismo, ¿no? Cualquiera puede, con pasión, con amor, puede ayudar, colaborar. En este caso, construir una obra. Pero mañana vamos a necesitar ayudar a otros chicos, como se lo ayudó a Renzo, a Juliana, a tantos chicos que necesitan. A veces que nosotros, los comunes, los cualquiera, alcemos la mirada y veamos ese mundo invisible, ¿no? De gente que necesita. Y no es tan difícil. A la vez, bueno, mensaje para los cualquiera de la provincia del Chaco. Para todos, todos podemos hacer algo por el otro. Todos podemos donar, cualquiera puede donar órganos, cualquiera puede donar sangre y salvar vidas. Y esa es la esencia. Cualquiera puede ser padre en la ruta y trabajar por el alcohol en el volante, que es el gran flagelo que tienen los siniestros viales. Por eso necesitamos que cualquiera, un camarógrafo, un notero como Javier Muñiz, que un día me dijo, ¿y yo qué puedo hacer? Mucho, mucho, mucho desde los medios, desde la gente común, se puede hacer mucho por el otro. Por el que necesita, por el que duele, porque el que está pasando por un difícil momento, podemos hacer algo. Pero como dice el Papa, hay que hacer lío y hay que trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!